Vamos con eso, el homenaje a los oídos, por visto Y eso va para todos nuestros hermanos que murieron De la tragedia de los oídos Llora, llora y se atrumpeta mi hermano Se fueron y nos dejaron llorando Partieron hacia la eternidad Fue triste no decirles adiós Pero sabíamos que en el cielo caerá Triste historia, hoy les vengo a gozar Cuatro de enero del dos mil diecinueve Nadie se imaginaba lo que iba a pasar Un fuerte accidente a los unidos alcanzó La gente gritaba, es una orquesta católica En medio del pánico, grito y dolor Mucha gente ayudó Busca gente ayudó De la triste historia Se fueron y nos dejaron llorando Partieron hasta la eternidad Fue triste no decirles adiós Pero sabemos que en el cielo caerá Hoy le pedimos que en el cielo caerá Hoy le pedimos a nuestro Padre Celestial Pobres valiente Que en el cielo caerá Hoy le pedimos que en el cielo caerá Hoy le pedimos que en el cielo caerá Y nos dejaron llorando Y le regalamos fuertes palmas al Rey de Reyes En esta preciosa hora de la noche por su apuesto Y le pedimos que al final de día machen el cielo caerá Así que è sorta sin embargo